¿Quién está allá en el otro sector? Está la señorita Vanessa Olivares en el sector, en el estudio C, ¿o de cuál de los dos? ¿En el E? Ah, bueno. En el estudio E, señorita Vanessa Olivares. En el estudio Z. ¿Tiene vecina? ¿Tiene visitas? Tengo visitas y dicen que el mejor bailarín, el mejor DJ, también nos estamos anoticiando. Ah, buen medida. Bailarín, médico. El mejor pediatra, el mejor bailarín, el mejor DJ. Iba a decir DJ, pero es un término muy bien. Sí, yo que se quedó en el tiempo. Muy bien, muy bien, DJ se dice. Pero ahora vamos a hablar de alimentación saludable para niños y adolescentes con el doctor Oscar Marconi. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Con toda esa publicidad que le hemos hecho. Impactado con la noticia que trataban recién, realmente. Sí, ¿no? Tremendo. Que onda guay. La verdad es que... No me muteaste. Bueno, y con el bailarín que estaban hablando, me pareció muy bien cómo baila... Sí, le va a el farrán, ¿usted cree? ¿Usted por qué es amigo de él? La época... ¿Usted por qué es amigo? La mía era la época disco. Era música disco y lentos. Claro, bueno. Lo mío era lento también. Claro. Me destacaba en los lentos. Sí, era lento bailando, bailando bastante lento. Cállese, Olivares, no se envidiós. Hable con el doctor, por favor. Mira, doctor, ¿y usted usaba los pantalones con patas de elefante? ¿Los Oxford? Oxford. ¿Qué tal? ¿Y la melena? Cerradito acá, bien con los bolsillitos, por el costadito abajo del cinto. Doctor, ahora saldrías con esos pantalones. Y si estuviera de moda, no hay problema. Mientras me entre bien por la panza, no hay problema. Claro, está bien. Pero largo y las camisas con un cuello ancho. Claro, sí, que llegaba hasta acá. ¿Qué tal? Habría que ver este. ¿No tienes fotos de esa época? Tengo que buscar. Y el cuello por afuera del saco. Llegaba acá el saco. Claro, miren. Impresionante. Y aparte sabía de moda. Y algo más. Los zapatos con plataforma. Ah. Yo que era petizo. Claro, venía bien. Usábamos zapatos con plataforma. La plataforma nos salva a los petizos. Es la salvación de los petizos. Bueno. Bueno, Doc, hablemos de alimentación. Sí, hablemos de alimentación para niños y adolescentes. ¿Qué tema? Porque yo me preguntaba, ¿cómo hacemos los padres para que los chicos se alimenten bien? Estando nosotros y no estando nosotros cerca de ellos, ¿no? Alimentación saludable. ¿Y qué es? Claro. Empecemos primero por ahí. Alimentación saludable es alimentación sana, alimentación adecuada. Balanceada también, ¿no? Entonces, la idea es un concepto como una estrategia para asegurar el desarrollo y el crecimiento normal del niño. Ubiquemos primero que la importancia o la estrategia de la alimentación saludable es que ese niño crezca sano, fundamentalmente, que su crecimiento no sea alterado y que evitemos la obesidad o la desnutrición. Claro. O, fundamentalmente, estamos viendo con el paso de estas últimas generaciones, cada vez mayor cantidad, a raíz de obesidad, mayor cantidad de trastornos metabólicos, síndrome metabólico, hipertensión arterial en niños de 8 o 9 años, diabetes. Diabetes, sí. Entonces, de pronto, eso se dice, las epidemias, antes se hablaba de epidemias en enfermedades transmisibles, las enfermedades virales, un COVID o antes otro tipo de enfermedad, un sarampión, es decir, enfermedades que había un virus que se contagiaba. Hoy, como enfermedad no transmisible crónica, la más importante para los niños y para los adultos son justamente esto, obesidad, hipertensión arterial, porque traen muchos trastornos cardiovascular, metabólicos. Entonces, tratemos de ubicar como un proceso desde su inicio que lo más importante, en el momento del nacimiento, ya ahí empezamos a tener una alimentación saludable que es asegurar la lactancia materna. La mami, mientras está embarazada, tiene que leer, tiene que preocuparse, tiene que ver qué es lactancia materna. La lactancia materna es asegurarle la teta al bebé, en los primeros seis meses en forma exclusiva. Bien. Todo lo que podamos en forma exclusiva. Y la lactancia se extiende hasta los dos años. Ahí le estamos asegurando la mejor alimentación, desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista inmunológico, ¿me entendés? Desde el punto de vista de afecto, de actitud hacia la generación de ese vínculo. A partir de ahí empezamos con esa etapa donde ya empezamos a darle de comer y vamos alimentando, de los seis meses, en forma complementaria. Ahora, el tema central es qué es la alimentación saludable y sobre todo, vos lo dijiste recién, en el tema de los escolares o preescolares y en el tema de los adolescentes. A grandes rasgos, la alimentación saludable tiene que ir acompañada de una actitud positiva a ser actividad física. Bien. Independientemente de la actividad física que el escolar y el adolescente tienen que ser en la escuela, yo, como papá, como mamá, lo que tengo que hacer es incentivarlo a que camine, a que haga mínimamente 30 minutos de actividad física todos los días. Agarrar y decir, vamos a caminar 15 minutos y nos volvemos. Ese tipo de cosas. Ahora, acá surge, hablar de alimentación saludable, podríamos estar un día, pero acá surgen conceptos clave. Lo primero, si yo pretendo que mi niño coma sano, el papá y la mamá tienen que comer sano. Obviamente, sí. Entonces, tenés que generar hábitos alimenticios, hábitos que son fundamentales. Primero, el niño tiene que desayunar, tiene que almorzar, tiene que tener una merienda a la tarde y tiene que tener una cena. O sea, lo ideal, estamos hablando de lo ideal, más allá de que cada familia tiene una nivel adquisitivo, tiene forma de darle una comida u otra, pero tenemos que asegurarle que tenga cuatro comidas al día. El desayuno, y sobre todo en los adolescentes, en muchos chicos no está presente. Se levantan y se van. No, no, y se van, sí, sí. Y después hacen hipoglucemia o están con sueño cuando están en la escuela, porque lógicamente llevan un ayuno desde que se han acostado a la noche y no han desayunado. A lo mejor comen algo que no es realmente saludable en el recreo, pero de pronto el desayuno tiene que darle por lo menos el 20, 25% de los nutrientes básicos del día en el desayuno. Entonces, el desayuno tiene que ser importante y tienen que respetarse los horarios y si es posible tienen que estar en familia. O sea, las comidas y sobre todo cuando vos generás el hábito en los niños más chicos, tienen que estar todos juntos. En lo posible tratar de que sea un momento de inclusión, de hablar, de charlar, de apagar el televisor, de tratar de dejar el celular. Claro. ¿Verdad es? Que nos concentremos en disfrutar ese momento en familia y en compartir los alimentos. Y si es posible, y si el niño está y la mamá está, tratar de incluirlo al niño en la participación de cómo hacer la comida y qué comida hacer. O sea, lo incluís y le vas enseñando. Bien. Yo te diría, el otro día vi una conferencia muy linda del doctor López Rossetti de Buenos Aires, donde dijo que la mejor farmacia es la verdulería. Y sí. Y sí. Porque si yo te digo cuáles son los alimentos que fundamentalmente tienen que estar, lo primero y fundamental es la inclusión del agua. El agua. Nos hemos olvidado. De tomar agua. Que tenemos que tomar agua. Algo tan sencillo. Independientemente de la edad, agua tenemos que tomar. O sea, lo que pasa es que se va reemplazando por los juguitos, por las gaseosas y en realidad son un veneno. Y ya te voy a explicar eso. Entonces, primero incluir agua. En segundo término, tenemos que incluir dentro de lo que son las frutas y las verduras prácticamente el 50% de lo que comemos por día. Fruta y verdura. Tenemos que incluir las legumbres. Y vos me decís, por ahí hay mamás que me dicen, ¿qué son las legumbres? La lenteja. Claro. Los garbanzos, hacer un puré de garbanzos, los porotos, las arvejas. O sea, tienen propiedades nutritivas muy importantes. Incorporar el huevo como fuente de proteína. Mucha gente no le da huevo porque tiene miedo o porque tenía mala fama. El huevo es sano, hay que darle huevo a los niños. Entonces, todas las carnes, si es posible, magras. Es decir, sin grasa. Carne de vaca, carne de cerdo, carne de pollo, pescado. Carne de cerdo también, que por ahí hay como muchos mitos. La carne de cerdo si es magra, no hay problema. En el mundo la carne que más se come es la de cerdo. Entonces, eso es muy importante. Después, los lácteos. Los lácteos, en general, un niño que va a la escuela con medio litro, como mucho de lácteo por día, está bien. Una taza de leche, un vaso de leche o un yogur de 200 centímetros. A ver, una porción de queso. Con esa cantidad de lácteo está bien. Bien, vamos a las harinas. Las harinas son básicamente cada vez más refinadas, cada vez tienen mayor cantidad de aditivos y cada vez son más procesadas. Mientras más blanca es la harina, más procesada. Entonces, de pronto, los aspectos nutritivos de la harina cada vez son peores. Lo ideal es darle pan integral. Tratar de ver si podemos usar pan integral. Es lo más sano. Igual que el arroz, incluir arroz integral. Son aspectos que por ahí no se tienen en cuenta, pero son los más sanos. Porque de pronto le estás dando un nutriente con mucho más puro que de la otra forma. ¿No es cierto? Bien. Es preferible darle una rodaja, dos rodajas de pan que darle galletitas de agua. Entonces, vos me decís, ¿y las galletas? Y las galletas son básicamente harinas refinadas con alta cantidad de calorías y con presencia de grasas trans. Entonces, de pronto, la mayoría son transgénicas. La mayoría se van a transformar en el tiempo en grasa a nivel hepático, en un hígado graso. Entonces, vamos a los jugos. Las gaseosas y los jugos tan comunes. Yo les digo así, no, y le pongo en el recetario con un colorado, no, no gaseosa, no jugos artificiales. ¿Por qué? Porque tienen, más allá de que son adictivos, o sea, vos tomás un vaso y querés otro y querés otro y no tiene límite. Entonces, tienen fructosa sintética, o sea, la fructosa es un azúcar de la fruta común y es totalmente saludable, natural, pero no la sintética. Entonces, genera adicción porque teóricamente no pasaría la barrera hematoencefálica y no da la sensación de saciedad. Vos comes algo y tenés un freno. En este caso no, por eso es adictivo. Y por otro lado, eso se va a transformar, esas calorías se van a transformar en grasa transgénica. Generalmente en el hígado. Entonces, una de las condiciones predisponentes más importantes en el caso de diabetes, por ejemplo, infanto-juvenil, es la alta ingesta de jugo artificial y de gaseosa. A ver, si vos me invitas a un cumpleaños de un niño de cuatro años, yo voy y ¿qué voy a encontrar? Chisitos, palitos, snacks. Todo eso, sí. Tienen alto contenido en sodio, alto contenido en calorías y grasa transgénica. Es lo que no hay que darle y el juguito tampoco. Entonces, para una alimentación saludable tenemos que liberar la imaginación. El niño tiene que estar y tenemos que darle el ejemplo. Tenemos que llevarlo a la verdulería, que empiece a conocer los colores, lo que son las frutas. O sea, si el niño es chiquito y yo le estoy incorporando la alimentación, no puedo de golpe incorporarle un montón de verduras porque el niño no la va a comer. Hay que darle de a poquito, por el color, que vaya viendo, por ahí insistiendo, sin volverme loco, pero ir generando esa capacidad de darle variedad en los ojitos para que pueda haber otro tipo de cosas y que pueda probar los gustos. Entonces, volvemos a esto. Lo más importante es el ejemplo. Bien. Si yo quiero que mi hijo coma de forma saludable, yo tengo que comer de forma saludable. Muy bien. Si no, es muy difícil. Si yo me estoy tomando una gaseosa. Sí, decirle al niño que no. Y le digo al niño no. A ver, ¿cierto? Bueno, normalmente, cuando están en el consultorio, le decís a la mamá, yo lo escribo, que toque lo otro, el niño te escucha. Y después te dicen, sí, pero cuando estoy con el papá, vamos y comemos tal cosa. Bueno, a ver, vos decís, no podés tampoco prohibirle en forma definitiva. No, pero tenés que limitar y tenés que saber y tenés que investigar que hay otras propuestas saludables para investigar y darle a los chicos. Hay que leer, hay que buscar alimentación saludable, está en todos lados. Pero básicamente, tener en cuenta, primero que el agua es muy importante. Hay que volver a darle agua a los chicos. Hay que darle alimentos con menos sal. Hay que incrementar la actividad física independientemente de lo que te pide la escuela. Un simple hecho, acompáñame a la verdulería a 15 minutos caminando y volvemos. Llevarlo a la verdulería. ¿Me entendés? Por eso, la comida de la abuela, la comida de la abuela, era en su momento lo más natural y lo mejor. Porque aparte tenían tiempo para hacer la comida. Y yo sé que ahora la mamá trabaja, el papá trabaja. Sí, se hace difícil, ¿no? Normalmente vos vas a comprar las comidas ultra procesadas, son más rápidas, pero no son más allá de lo rápido y que parecen que son buenas, no es lo mejor. Bien. Buenísimo, doctor. Nos quedamos con todos estos consejos que usted nos ha dado para ir incorporando y sobre todo para ir generando también una generación de chicos más saludables, ¿no? Busquen alimentación saludable dentro de la página de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hay muchos comentarios. Mucha información. Inclusive audios de alimentación saludable. Y los invito a la audiencia que se metan hoy, que en internet podemos meternos a investigar lo que es alimentación saludable. Van a encontrar hasta dietas, recetas realmente que son fáciles y que a los chicos les va a encantar. Muy bien. Gracias por los consejos, doctor. No, al contrario. Bueno, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, lo esperamos próximamente. Con mucho gusto. Bien. Y después vamos a ver la foto, a ver si nos trae una foto de ese look de ese gentil. Si hay un baile, hagamos un baile. Hagamos un baile. Allí estaremos. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más dinámica. Gracias.